Yo sí tuvo una época en donde me volví ludópata, y no tengo temor de decirlo, o sea, mi papá me tuvo que curar a cachetadas, y eso fue porque me envicié mucho con el arcade de The King of Fighters, entonces, ¿qué sucede? Que a mí me mostraron ese juego, King of Fighters, primero me lo mostraron pues en Play, y me gustó porque siempre me gustaron mucho los juegos de pelea, bueno, entre lo que es así mi top están los juegos de estrategia, los juegos de pelea, y luego los juegos de carreras, la velocidad, entonces me gustan ese tipo, sí, de juegos, entonces los juegos de pelea siempre me gustaron mucho, Street Fighter, Killer Instinct, Tekken, Tekken no tanto, pero después ya le agarré el gusto, pero todos los que eran de Super Nintendo me jugaban todos los juegos de pelea que existían, había juegos de pelea hasta de robots que nadie sabía ni siquiera cómo se llamaban, pero ahí yo estaba jugándomelos, entonces, ¿qué sucede? Cuando me muestran el King of Fighters, me muestran al mismo tiempo, un amigo me muestra los arcades, que eran estos lugares donde uno iba con unas fichas, metías la ficha y podías jugar y retar a otra persona y botarlo, cuando le ganabas, y si es que esa otra persona volvía a jugar contra ti, tú seguías jugando con la misma ficha, entonces era como, ya no me gastaba un sol para jugar una hora, podía gastarme 20 centavos, si es que sabía jugar, entonces ahí se prendió un chip de, tengo que ser mejor que los demás jugando esto, si quiero ahorrar dinero, y puedo todavía practicar más y más y más, y comencé a jugar, 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 hasta que superé pues a los que me enseñaron a jugar, los chiquillos que me enseñaron a jugar, superé a todo el colegio, y me enseñaron, o sea, yo he contado esto en mi stream, y cuando lo, cuando me puse a hacer recapitulación de todo, se terminó convirtiendo como en una estructura de shonen, y no, no exagero, porque, y fue muy divertido armarlo así en stream. Tenías el sueño, los maestros, tenías de todo. Tenías, lo pongo así, todo empieza así, ¿no? En un distrito, en ese pequeño distrito, yo empecé a jugar, aprender, pero yo no empecé a jugar en el centro del distrito, empecé a jugar en un lugar lejano, o sea, te digo que para, para acceder tenías que caminar en tierra, tierra literalmente, así, esas eran las pistas, eran de tierra, así, entonces, y la casa en donde había ese, ese único arcade, porque era uno solo, era una casa que tenía un arcade pirata, ni siquiera un arcade original, y la puerta pues era de madera y todo así, ahí aprendí a jugar, después cuando aprendí a jugar, y llegué a ganarle al que me enseñó a jugar, y no me acuerdo hoy en día su nombre en el men, yo estaba, en ese entonces yo estaba en quinto, en sexto de primaria, y después de eso, cuando me entero de que hay un arcade central en el centro de la ciudad, y ahí se juntaban la gente de los otros colegios, o sea, yo comencé a ganar a la gente de mi colegio, pero comenzaban a juntarse gente de otros colegios, y se retaban entre otros colegios, ahí comencé a tener más ganas de aprender, y ahí conocí gente que sabía jugar más que yo, que estaban en niveles años, en año, ponte, quinto de secundaria, no sé cómo es, ya en España, pero acá tenemos seis años de primaria, después tenemos cinco años de secundaria, ya, y son seis y cuatro, pero, pero sí, ya, entonces yo estaba en primero de secundaria, segundo de secundaria, que fue la época en donde ya comencé a entrarle al vicio bien fuerte, y en terceros, donde ya me volví, pues, descontrolado, o sea, ya no iba al colegio, mentí a mis padres, me agarraba dinero para ir a jugar. Todo para ser el rey de los arcades. Todo para aprender a jugar mucho, pero la época del primero y segundo fue loca, porque comencé a jugar con la gente que era mayor que yo, comencé a casi ganarle a esa gente, y cuando llegué a tercero, mi papá me sacó a cachetadas del arcade, porque yo ya le había engañado a mi mamá, me había ido, me había desaparecido como seis horas, y mi padre me fue a buscar y me sacó de ahí, y de ahí fue como que paré, ahí como que paré. Ya jugaba de vez en cuando, nada más, hasta que llegué a la universidad, y la época de la universidad es la más loca, porque ahí comencé a ir a otros distritos, conocí a gente de otros lugares, que sabían jugar, pero una... Ahora llegó el Chipuden. Llegamos a Chipuden porque era muy loco que vino una persona que, un amigo mío, pues, me dijo, va a venir mi primo de visita y él sabe jugar este Kino Fighter, le he contado que tú sabes jugar, yo ya estaba en ese entonces, yo estaba en la universidad, y yo ya estaba como que entre los cinco o seis mejores del distrito. Ya, y entonces me dice, oye, va a venir, ¿no? Y puedes jugar tú si quieres. Ah, ya, bacán. Llega ese men, y yo lo veo, y se veía así normal, así, mismo anime. Normal, se veía chico así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ah, sí, me gusta jugar. Vamos a jugar. Nunca había visto jugar a alguien como este desgraciado. Solamente, se jugaban tres luchadores, tres luchadores. Con solamente uno solo de sus luchadores, el primero, me ganó a los tres míos, pero me los ganó de una manera, pues, que pitbull versus un chihuahua, así. O sea, no había oportunidad de hacerle un rasguño a ese tipo, no podía. Y me ganó, y me ganó, y la gente en los arcades siempre miraban y decían, ah, mira, ve esto de acá, ¿cómo está pasando? Y entonces, comienzan a llamar a los demás, y comenzaron a llamar a los padres. Comenzaron, no, o sea, me ganaron a mí, y de ahí pasaban, de ahí seguían los cinco mejores del distrito. Comenzaron a llamar a los otros. Ninguno pudo pasar del primer luchador de este huevón. O sea, su luchador más débil, porque normalmente el primer luchador es el más débil. Su luchador más débil era impasable para todo el distrito. Y yo me quedé iluminado. Decía, ¿qué es esto? O sea, este es el nivel que sigue una hueva así. Y de ahí me entero que él estaba en la universidad, yo postulado en la universidad, lo conocí en la universidad, y conocí los lugares a donde él iba. Y conocí un hueco, un lugar así bien escondido, en un sitio acá que se llama Bancay. Y ahí se reunían los mejores de todo Lima, de toda la ciudad. Y ya, yo llegué, y había una cola, una cola inmensa de 15 personas, y los 15 tenían o el mismo nivel de este tipo, o más. Y yo miraba lo que estaba pasando en la pantalla, y decía, ¿pero cómo hacen esto? Fue una cosa impresionante para mí vivir ese momento. Y de ahí fui a un torneo, en donde vi participar a toda esta gente. Y después vi un reto, porque vinieron tres brasileños una vez, tres brasileños a retar a los tres mejores de acá de Lima, y apostaron creo que 1.500 dólares, apostaron. Y vinieron y pelearon, y los brasileños ganaron, y se fueron, y dijeron, si quieren la revancha tienen que ir a Brasil, y los otros huevos se estaban alistando para irse a Brasil. Una cosa así, así no te estoy mintiendo, hasta ese punto llegué, y de ahí yo dije, tengo que seguir estudiando, ya paré. O sea, yo perdí como un año o dos años de universidad por esta huevada, por esta nueva etapa, porque fue muy emocionante, de verdad. Fue muy apasionante para mí, y de ahí ya, desde ahí ya dejé de jugar, dejé de jugar así, y dije, no, me tengo que alejar de este mundo, porque si no, me pierdo. Y vi mucha gente que se perdió en eso. Se perdió, pero brutalmente, ¿no? Y es que no hay una industria de EA Games, de King of Fighters, aquí en América, que si hubiera, seguramente yo lo hubiera considerado como, bueno, si es que me vuelvo de los mejores, voy a ganar dinero. Pero la verdad es que, no, o sea, acá te volví a ser mejor de Lima, y, ok, chévere. Bacán, ¿no? Bien por ti. Bueno, entonces, por eso tuve que recapacitar, y dije, ahí nomás. Y bueno, lo único que sí hice fue este stream. Hablé con la gente, les conté todo esto, y les gustó mucho, y me dijeron que lo arme como un cómic. Me dijeron que lo arme como un cómic. Y es posible que sí lo haga. O sea, de hecho, ya estoy armando un cómic ahora mismo, pero de otra historia que escribí en esa época de la universidad, que es una historia de Harry Potter, pero tipo el bananero. Ya, una parodia, una parodia. Pero fue una parodia que la escribí antes de que saliera del bananero. O sea, no la hice inspirada en el bananero. Lo escribí antes, y justo encontré esos dibujos, y les tomé foto y lo enseñé en el stream. Todos se cagaron de risa, entonces he contactado con un tipo que dibuja cómics, y los está haciendo hermosos. Y entonces ya va a salir ese cómic seguramente en junio. Ya sale, y no sé si lo pondré a la venta, o lo publicaré, qué sé yo. Pero después de eso sí tenemos el plan de hacer lo otro que te digo, del shonen. Del shonen de los arcades, ¿no? The king of causes están diciendo acá. Va a ser un final trágico cuando vea el nivel de los verdaderos profesionales y se dé cuenta de que no puede seguir su sueño. ¿O lo vas a cambiar? No va a haber final feliz. No, de todas maneras tengo que armar algo ficticio, ¿no? Tengo que meterle ficción. Algo así como hacen en los animes que ves una... O sea, tú ves partidos de tenis, y tú lo ves normal, pues, ¿no? Pero ves un anime de tenis y es como, ¿What the fuck está pasando acá? Entonces ves que un tipo tira una pelota y salen cinco, ¿no? Entonces ese tipo de exageraciones creo que es lo que más le gusta al público de anime. Y yo como consumidor en una época donde he visto animes... Me encanta, por ejemplo, Hajime no Hippo. Uf, o sea, Hajime no Hippo me lo he visto como tres, cuatro veces. Me gusta mucho Hunter x Hunter, ¿no? Me gusta mucho cómo con mucha creatividad un concepto tan simple lo vuelven tan entretenido, ¿no? He visto por ahí que hay animes hasta de golf. Es como, hermano, el golf es una... Hay de todo. Hay de todo, literalmente. Para mí, al menos, y para mucha gente, es aburridísimo el golf, pero el anime me parece que sí pegó, entonces, allá en Japón. Entonces, ya, bueno. Voy a tener que hacer eso, ¿no? Basarme en la realidad. Seguramente voy a mencionar el momento en el que mi papá me sacó a cachetadas. Lo haré como un momento dramático, qué sé yo. Y le meteré comedia, ¿no? Porque es lo que pega, pues, ¿no? Lo que pega en el caso de mi audiencia. No, realmente suena bien. O sea, así explicando la anécdota, y aparte bastante interesante. Y así como lo explicabas el rollo shonen con comedia, acción y tal, me lo he imaginado un poco, un giro, un poco, y queda guapo en mi cabeza, al menos. Sí, más bien estilo Spokun. Joder, si hay Spokun de cartas, que dices tú, ¿qué va a haber ahí de intenso, interesante en jugar a las cartas? Pero lo ves en formato anime y dices tú, ¡buah! ¡Buah! La que va a hacer, está a punto de sacar el as. Va a sacar el as. Y parece eso de Picardo. Yo creo que si encima es de algo rollo peleas y ir enfrentándote a gente más poderosa que tú por encima y todo ese gama y tal, puede estar potente, la verdad. Yo le veo futuro. Ya veremos. Espero que sí. Igual y si no, pues, de todas maneras, creo que sirve mucho de práctica. Sí. Para poder hacer narrativas. Si no sacas ahí un producto que digas tú, ¡buah! Que te quede satisfecho. Que al final no todo es tanto cómo funcione cara al público y que, yo qué sé, venda o a la gente le gusta o cosas así, sino que tú lo veas y estés satisfecho de tu hijo. Mira, esto ha salido de una vivencia mía y ha quedado maravilloso. Causa bolseta, dicen acá. Causa bolseta, bueno. Causa bolseta. Causa bolseta. Causa bolseta. Gracias por ver el video.